El asunto más escondido No sabe cuándo pasas Soy aquel que te deja una flor Y te quiere fregar con el alma Soy tu amante escondido Soy tu amante muy clara Soy aquel que parece tu amigo en verdad Soy un alma apagada Soy tu amante escondido Sí, sí Es la tierra mojada Y no hay más El comité organizador de la fiesta titular 27 de diciembre 2012 Y la autoridad municipal de San Juan Achutla presenta En honor al santo patrón de San Juan Evangelista En honor al santo patrón de San Juan Evangelista Este jueves 27 de diciembre 27 de diciembre Llega con todos los éxitos que los han hecho famosos En radio y televisión Y esta compañero para todos mis amigos Muritita, tierra mojada Esa la verdad es Guayabanda Banda, tierra mojada Banda, tierra mojada Banda, tierra mojada Alternando Acertado Norteño Acertado Norteño Preventa 100 Boletos en la casa del abuelo Y unidad móvil Banda, tierra mojada Y acertado Norteño Este 27 de diciembre En el Auditorio Municipal de San Juan Achutla La autoridad municipal Y el comité organizador de la fiesta titular 27 de diciembre Invitan S... Banda, tierra mojada Vivas La azar ¿Qué pasa? Las calles